La caída en la venta de dispositivos tecnológicos, como iPhones, y una menor colocación de autos compactos es un reflejo del temor a un menor crecimiento de la economía global, advierten expertos. Este jueves, las acciones de Apple se desplomaron casi 10%, y arrastraron a las principales bolsas de Estados Unidos y Europa, debido a un anuncio de la compañía que prevé menores ventas, sobre todo en el mercado chino. En tanto, las mayores automotrices estadounidenses anunciaron un menor ritmo del mercado al cierre de año anterior. De acuerdo con analistas, estos resultados en el consumo en Estados Unidos se debieron al temor de una desaceleración en la economía global. Te puede interesar, empresas chinas boicotean productos de EU en apoyo a Huawei y Carlos Ponce, socio fundador de SNX, recordó que en Estados Unidos 60% de la población invierte en bolsa, por lo que cualquier señal de inestabilidad provoca fuertes caídas en el consumo. Tal es el caso del mercado automotriz, donde se registraron contracciones de 1,6% en las ventas de General Motors y de hasta 3,5% para Ford. Finanzas prohíben la venta de iPhone en Alemania en el caso de Apple Team. Cook, CEO de la marca, dijo que para la temporada decembrina, la mejor en ventas por tradición, se esperaba una reducción de 5% en los ingresos de la empresa, debido al bajo consumo en China. Sin embargo, Ponce Beltrán no descartó que las ventas de iPhones y otros productos de la marca también se hayan reducido en territorio estadounidense. Debido a esta noticia, las acciones de Apple cayeron casi 10% ayer, su mayor descenso en una sesión desde enero de 2013, lo que propició un derrumbe en Wall Street, con un descenso superior a 3 por 100 en el Nasdaq. Pese a la crisis, los expertos prevén que haya un repunte en el consumo. Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco, recordó que el año empezó con muchas preocupaciones, debido a que los inversionistas ve la posibilidad de una desaceleración. También puedes leer, el 2019, año de poco crecimiento para las automotrices pero estable. Michel Caim no obstante, recordó que los tiempos de los mercados y la economía no son los mismos siempre, por lo que las acciones suelen caer ante la menor alerta. No dudo que en las próximas semanas, después de ver los reportes del cuarto trimestre haya sorpresas positivas, dijo. Por su parte, Carlos Ponce declaró que la amenaza de la guerra comercial entre Estados Unidos y China también será factor para continuar con la volatilidad pero existe la posibilidad de un arreglo, lo que será benéfico para los mercados. Finanza sector automotriz, prevé récord histórico en su balanza comercial.